Nuestro proyecto es Better in English, estamos trabajando con la plataforma de Edmodo. Con este proyecto llevo dos años a raíz de la maestría que estoy trabajando, he tenido la ventaja de impactar más o menos. En este año estoy trabajando con unos 150 estudiantes, que son los 4 o 5 grupos que estoy trabajando con ellos, tanto en español como en inglés. Es una plataforma colaborativa en el sentido que yo puedo planear mis clases desde la casa, buscar los videos que necesito y cuando, como no tenemos mucho acceso a internet, trabajamos con la plataforma y los niños pueden entrar y mejorar su listening. Han mejorado su vocabulario con links, por ejemplo, como Chagall. Hemos trabajado actividades en EducaPlay, que son a través de sopas de letras y ese estilo. El British nos ha ayudado muchísimo porque tiene actividades que son de 90 speakers y eso nos conviene con los chicos. Los exponemos tanto al inglés británico como al inglés americano y ellos tienen la posibilidad de indagar. Nuestro colegio tiene fortaleza en la parte de turismo y por eso utilizamos, por ejemplo, videos con Londres o de Canadá o de Australia, donde los niños, a través del uso del videobeam, por ejemplo, si era controlada la actividad, los niños debían responder diferentes preguntas de acuerdo a lo que ellos entendían en el video. Otra posibilidad es trabajar por parejas donde ya hay un pre-cuestionario que ellos deben resolver de acuerdo a lo que ellos han escuchado y lo que han visto en el video. Me gusta la plataforma del modo porque ahí la profesora nos envía los trabajos y se pueden hacer mucho más fácil y pues también es más chévere mandar las tareas por el computador que hacerlas escritas en el cuadro. La ventaja de Saber Digital es que nos ha prestado apoyo dentro del proceso, por ejemplo, en plataformas como la EducaPlay, no lo sabemos manejar, nos han ayudado a planear a trabajar con los chicos de actividades que son diferentes y que ayudan a que la clase sea más amena y divertida para ellos. Igual para uno, hay algunas partes que uno no trabaja de las plataformas porque no las conoce y ellos nos colaboran en ese proceso de aprender cosas nuevas y hacer las clases de una manera más dinámica y diferente. Hoy estuvimos trabajando con la plataforma en modo. Esta plataforma la verdad es que es muy interesante porque así podemos cambiar como son las clases normalmente, pues la verdad es más fácil aprender así. A mí normalmente no me gusta mucho el inglés, pero con esta plataforma y haciéndolo de esta forma me parece muchísimo más interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!